Policía de Tampa ha arrestado a un sospechoso en el caso de golpe y huida que le quitó la vida a un cartero de USPS. El hombre ha sido identificado como Christopher Prater de 56 años. El accidente ocurrió el lunes por la tarde en la intersección de las calles North River Cove y Mulberry en el barrio Sulphur Springs en Tampa. Animat tiene los detalles. El cartero asesinado era Paul Felica de 69 años. Los que viven en ese vecindario me dicen que no solo era un cartero que se convirtió en familia. Como pueden ver, han puesto velas y una cruz en el sitio donde murió. Fue una escena muy difícil de ver. Escuchamos un golpe, salimos y la camioneta estaba volteada. Peggy Whitfield dice que vio a su cartero Paul Felica de 69 años muerto, en lo que la policía de Tampa dice que fue un atropello y fuga. El cartero acababa de cumplir 40 años trabajando para el servicio postal de Estados Unidos. Es un trabajo del que estaba orgulloso. Ahora la noticia de su muerte ha impactado a carteros en Tampa y por todo el país. Ves carteros que están en el trabajo entre sus 50 y 60 años y han estado en el trabajo durante mucho tiempo y sabes, están soltando lágrimas porque se trata de un miembro de la familia.